Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes para nosotros es un placer estar en esta media hora de entretenimiento que estamos tratando de que usted se divierta y se distraiga al estilo inconfundible del campechano y del corto regalón de la radio en los 107.1 Radio Actual. Campeche, ¿cómo quedó el clásico? Uy, yo no me he dado cuenta, voy a ver. ¿No te has dado cuenta? Necesito que la gente llame para que nos diga. Que llamen, ¿verdad? Que llamen, que llamen para que nos digan cómo quedó el clásico, ¿verdad? Creo que no se perdió la liga, hay rumores. Parece que perdió la liga, ¿verdad? Es que ahora no hay medio con qué comunicarse. No, no, no. Buenas tardes a toda nuestra gente, a toda la audiencia. Les saluda a su amigo el campechano. Estamos aquí en el programa ya, faranduleando con el gordo, el programa serio de la radio. Serio, dije, va. Serio. Serio, es nuestro amigo Diego que está en los controles. Buenas tardes, Dieguito, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿serio? Solo la voz. Oye, oye. Sí, solo la voz. Cuatro de la tarde con un minuto, faranduleando con el gordo y con Campeche. Así es, aquí está el campechano y estamos esperando su llamada porque hoy todo va a ser, todo va a ser lo que usted quiera, mi amigo. Llame y pida la parodia. Recuerde que todos los, todos, 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 el martes ya usted puede ver la parodia en Faranduleando con el gordo en fe.